Ahora de tema, como todas las semanas tenemos la columna económica de Carlos Seguero que analiza la realidad nacional principalmente. Escuchamos por qué se está enrareciendo tanto el mercado, está perdiendo confianza en el gobierno nacional, en la solidez del plan económico. Escuchamos a Seguero. Sí, como vos decís, la semana fue durísima. A ida generalizada de bonos y de acciones no solo en la bolsa de Buenos Aires, en la bolsa de Nueva York. Y fíjate vos que el riesgo país famoso, que hace dos meses el gobierno especulaba con que podía situarse cerca de los 1.000 puntos, volvió a situarse arriba de los 1.500 puntos. Pero además, desde hace semanas venimos viendo el aumento del dólar blue, de los dólares bursátiles, tanto el contado con liquidación como el dólar MEP, de tal manera que la brecha cambiaría. Que también se había estabilizado en torno al 20%, lo cual le parecía bastante saludable, volvió a situarse esta semana arriba del 40%. Es decir, una compleja trama que, como vos bien decís, expresa un cambio de clima. Decías vos, en realidad está claro que hay una creciente duda de parte de empresarios, de parte de inversores, con respecto a la viabilidad del plan económico. Empieza a haber dudas con respecto a la viabilidad del plan económico en un contexto donde la incertidumbre evidentemente ha aumentado. Y esto de la caída de los bonos y las acciones, la suba de los dólares, etc., refleja como la fiebre en un enfermo, ¿no es cierto? Los síntomas del proceso de este aumento de la incertidumbre y la pérdida de confianza. Ahora, cuando nos situamos sobre lo que ocurrió en los últimos días, en realidad uno puede encontrar un diagrama de cuáles son los factores que han jugado en esta trama. Es muy complejo, obviamente, el contexto de los factores que han jugado. Pero podríamos dividir entre factores políticos y factores puramente económicos, los que han jugado en este aumento de la incertidumbre y la pérdida de confiabilidad. Desde el lado de los factores políticos se hace mucha mención, obviamente, al retraso, a la demora de la ley bases, la discusión en el Congreso, y una bomba, porque el gobierno lo interpretó así, ¿no es cierto?, la media sanción en el Congreso en los últimos días de una ley que plantea la recomposición de los saberes de los jubilados, ¿no? Esto fue una bomba para el gobierno, y en ese punto yo te diría lo siguiente, para ser medianamente optimista en qué, digamos, yo creo que la ley bases va a salir. Creo que el Senado se va a reunir esta semana, en los próximos días, por la semana que viene, y que va a enviar a la Cámara de Diputados lo que ha sido consensuado, y en esto jugó un rol muy importante Guillermo Franco, sin lugar a dudas, digamos, y me parece que la ley bases va a salir. Pero, obviamente, que esta ley, esta media sanción de diputados con respecto a mejorar la situación de los jubilados nacionales, va a pasar al Senado la semana que viene y el Senado también la va a aprobar. No me cabe ninguna duda. Y esto expresa el nerviosismo del gobierno, y particularmente del presidente, afirmando a los gritos, y desaforadamente, que va a vetar la ley. Lo cual también lo pone en una situación complicada, porque pueden valentonar ciertamente a algunos segmentos de la oposición, para volver al tratamiento de lo que ha vetado el presidente y conseguir los dos tercios. Que yo no lo descartaría, en este contexto, digamos, y que por lo tanto el gobierno se den cuenta con que puede vetar una ley, pero si el Congreso consigue los dos tercios, la ley queda automáticamente aprobada y hay que cumplirla, ¿no es cierto? Esto genera ciertamente tensiones. Yo sigo pensando, porque hay gente que está diciendo lo de la ley, la media sanción, en realidad, de la ley jubilatoria, hace o que hace caer la ley base. Yo creo que no. Yo creo que la ley base va a avanzar y se la van a aprobar, y esto va a ir por otro carril. Ahora alguien dirá, bueno, ahí están las claves del aumento de la incertidumbre, porque el gobierno no puede salir la hoja de ruta que quería. Yo digo, hay otras cosas, acá ando vuelta. Porque decíamos, hay factores políticos y hay factores económicos que han estado jugando. Entre los factores económicos, digamos que este aumento de la cotización del dólar, blue del dólar, MEP del dólar, con todo con liquidación, el retorno de una brecha arriba del 40%, tiene una explicación puramente técnica, y es que el Banco Central se fue de mambo, en realidad se pasó de rosca con la baja de tasa de interés, en un contexto donde el mercado interpreta claramente que hay atraso cambiar. Entonces, vos eras un ahorrista que tenía un plazo fijo que más o menos funcionaba, te fueron bajando la tasa de interés de ese plazo fijo, hasta que sentís que estás perdiendo plata frente a la inflación, tenés la sensación de que el dólar está barato, y bueno, no renovaste el plazo fijo y te pasaste a dólares, digamos. Es una cuestión casi técnica, pero que expresa cómo hay ciertos cortocircuitos dentro del gobierno, entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, para ir conduciendo la política económica, la política cambiaria, particularmente de una manera más prolija, digamos. Ahora, también hay otros elementos que hablan de cómo el gobierno toma algunas decisiones o tiene algunas expresiones que van en contra de sus propios intereses y que terminan siendo un boomerang. Los compromisos de pago de deuda del gobierno argentino en el bimestre junio-julio son 3.900 millones de dólares, frente al Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Donde también está la primera cuota que hay que pagar de los BOPREAL, que es un bono del Banco Central en dólares que hay que pagar ya en este bimestre. Pero además, y acá están los daños autoinfligidos de manera absurda, además todo indica que China no va a renovar el swap por una cifra de 4.900 millones de dólares. Y va a haber que pagarle, Marcos. Entonces, esto es daño autoinfligido de manera estúpida. Es decir, la agresión permanente del presidente de la nación hacia el gobierno de China hace que los chinos ahora, en vez de renovar el swap, que es lo que vienen haciendo hace un montón de tiempo, digan, no, págamelo. Me estás insultando todo el tiempo, págamelo al swap, me lo tenés que pagar. Son 4.900 millones de dólares. ¿Qué dólares que no están? Entonces, en realidad, acá entramos a otro terreno, porque entonces también un inversor está diciendo, ¿y estos tipos dónde van a sacar la plata? Tienen que pagar en el bimestre 3.900 millones de dólares al Fondo Monetario del Banco Mundial, bla, 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 bla. Eso estaba siempre en el cronograma. Pero resulta que ahora aparece arriba de la mesa que hay que devolverle a los chinos. 4.900 millones que iban a ser renovados automáticamente sin ningún problema, si no estás insultando al gobierno chino todos los días. Bueno, entonces, acá hay otro factor que no se está expresando claramente, porque los medios no están traduciendo esto en general, y que expresa claramente un nivel de incertidumbre, en un contexto donde además el gobierno le reclama al sector agropecuario que liquide los dólares de la cosecha, cosa que los productores no hacen, ni los exportadores, porque están esperando otras señales. ¿Qué señales? Que le bajen la retención a la exportación, obviamente no va a ocurrir, pero que se inseren el tipo de cambio. Y tiene muchísimo sentido que el sector esté esperando eso, porque es lo que reclama incluso el Fondo Monetario, que está reclamando un mayor ajuste del tipo de cambio para los exportadores. Si le querés sumar condimentos a todo esto, además el tema de la ley jubilatoria pone arriba de la mesa más dudas con respecto al equilibrio fiscal, porque acá hay otro tema, Marcos, que no se dice habitualmente. El gasto público cíclicamente es claramente más alto en el segundo semestre que en el primero, cíclicamente. Porque el Estado cada año se pone en marcha, enero, febrero, muy poco, marzo, empieza de vuelta. El segundo semestre, todos los años, de todos los gobiernos de la Argentina, el gasto público es superior al del primer semestre. O sea que el ajuste que tiene que hacer el gobierno argentino para conseguir el equilibrio fiscal en el segundo semestre es más fuerte que el del primer semestre. Y esto puesto arriba de todo el cómpo que acabamos de hablar expresa, obviamente, que haya actores, empresarios, inversores, que estén dudando de la viabilidad del plan económico. Claramente estén dudando. Y eso es lo que se ha traducido en los mercados a lo largo de esta semana con rumores y posiciones que ya vienen mostrándose en el mercado de cambios desde hace algunas semanas atrás. Un combo complicado, como siempre decimos, Marcos, para que un plan económico sea viable, tiene que ser viable técnicamente y tiene que ser viable políticamente. Decir que el gobierno argentino tiene que ir por un mayor esfuerzo fiscal en el segundo semestre, hace mucho ruido también, como mencionaba recién el presidente, dijo el presidente yo soy un topo que va a destruir al Estado, y lo dice alegremente, en realidad esto puede poner en riesgo la aceptación que tienen algunos segmentos de la sociedad del gobierno argentino en el segundo semestre del año. De tal manera que empieza a poner en riesgo la viabilidad política institucional del plan económico. Y ahí está la respuesta de los mercados, ¿no? Dudando. Carlos, usted esta semana tuvo una serie de conferencias con Carlos Malatón, un personaje muy conocido a nivel nacional, que estuvo muy vinculado en algún momento a la figura de Javier Milley. ¿Qué reflexión le dejó esta serie de conferencias con Malatón, no? Bueno, yo no había compartido nunca conferencias con un personaje mediático de estos que están en las redes sociales, digamos, uno ha compartido conferencias con economistas y colegas de distintas vertientes ideológicas, pero nunca había compartido una conferencia, un debate, porque era un debate mano a mano con él, en realidad, yo de parte de la universidad, y donde esté frente a alguien que maneja la cuestión mediática, a las redes sociales, digamos, con un mensaje, digamos, no académico, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Un mensaje no académico. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy interesante para mí, no solamente el haber tenido un debate con él, sobre la viabilidad del plan económico, en realidad, como te decía antes que empezáramos, hoy Malatón está recorriendo la Argentina, desde el primer minuto hasta el último que habló, lo único que hizo fue insultarlo a Milley, ¿no es cierto? Y de decir que la política económica de este gobierno está terminada, y que este plan económico está agotado, y que esto va a explotar, de donde yo era como el que ponía paño frío frente al auditorio, diciendo, bueno, no es tan así, pero en realidad, como perla, te cuento realmente el hecho de que en un momento después, en la cena que tuvimos con él y con otra gente, él está diciendo abiertamente que Milley es un desequilibrio mental, y que Karina Milley también es una desequilibrio mental, entonces en un momento alguien le preguntó, le dijo, bueno, pero usted por qué lo apoyó entonces, porque usted en su momento lo apoyó y lo impulsó, y él dijo, bueno, no, yo pensé que lo podíamos conducir, y la verdad que nosotros no pudimos, y en un momento además frente al auditorio, en el auditorio de Córdoba Capital, frente al auditorio cordobés, en realidad, él dijo claramente que a él lo habían desplazado del entorno, por una sesión espiritista que había tenido Karina Milley, y por supuesto vos podés decir, ah, bueno, eso puede ser falso, digamos, ¿cómo podemos entrar a semejantes consideraciones? Ahora, en realidad, que estemos escuchando esto, esa parte de un escenario complejo, que también podríamos incluir, Marcos, en el debate de la pérdida de confiabilidad, tanto de empresarios como de inversores, porque alguien dirá, no, Milley recorre el mundo, y queda fantástico, no, queda fantástico frente a anarquistas y libertarios, digamos, que están en un extremo de la sociedad, difícilmente quede bien frente a empresarios o industriales en el resto del mundo, que estén pensando en invertir en la Argentina. Era Carlos Egearo, economista, con la columna de Todas las Semanas, en la que analiza la realidad económica del país, bueno, con algunos indicios de que hay dudas, y desconfianza ya con respecto a la sostenibilidad del plan económico, plan económico del esquema económico del gobierno de Javier Milley, justo cuando hoy se cumplen seis meses de gestión.